Se suspenden las clases de hoy en cuatro municipios Cancún. Autoridades hicieron un llamado a la población de Cancún a no salir de casa desde ayer a las seis de la tarde pues a partir de ese momento se empezarán a sentir los efectos de la tormenta tropical Michael. A menos que sea una emergencia, le pedimos a la población no salir de casa, expresó la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara Lezama Espinosa. En una sesión informativa en el Palacio Municipal, la alcaldesa dijo que hasta ayer se mantenía la decisión de no suspender clases, pero la Secretaría de Educación decidió suspenderlas de este lunes turno matutino. Estuvieron el secretario de Gobierno, Francisco López Mena, y el titular de Protección Civil, Adrián Martínez Ortega, quien puntualizó que la mayor afectación de la tormenta se concentrará en el mar, y no prevén mayor impacto para los municipios de la zona norte. Lezama Espinosa aseguró que está garantizada la seguridad de los 47.000 turistas que se encuentran en Cancún. Se contactó con los hoteleros y cónsules para mantenerlos informados sobre la trayectoria que seguirá la tormenta tropical, dijo. El encargado del despacho de seguridad pública en Benito Juárez, Jesús Pérez Abarca, puntualizó que al menos 86 elementos que estaban comisioneros como escoltas, regresaron a la corporación para reforzar las actividades en la ciudad. Las lluvias en Cancún dejaron importantes encharcamientos en las calles. Servicios Públicos realizó labores de limpieza en más de 2.000 rejillas. Retiran barreras como parte de las medidas preventivas ante la llegada de la Michael, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, SEMA, retiró las barreras de contención antizargazo, y el equipo que se utiliza en la limpieza de costas, informó el titular de la dependencia, Alfredo Arellano Guillermo. Se mantienen resguardadas las oficinas de la dependencia en Cancún y el equipo de limpieza de costas. Hay vigilancia permanente en las áreas naturales protegidas estatales. De igual manera, precisó que la dependencia cuenta, en caso de ser necesario, con 40 integrantes de las Brigadas de Sanidad Vegetal, y de la Comisión Nacional Forestal con motosierros y 26 brigadas rurales forestales. Arellano Guillermo agregó que personal del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas se organizó para atender a la fauna silvestre y doméstica que lo pudiese requerir. Equipo de la Procuraduría de Protección al Ambiente también realizará recorridos en Chetumal, ante la cercanía de Michael, autoridades de educación suspendieron las clases para hoy lunes en Puerto Morelos, Benito Juárez, Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas para el turno matutino. En un comunicado, la SEC informó que con el objetivo de salvaguardar la integridad física de alumnos, docentes y personal administrativo en las escuelas se suspenden las actividades académicas para el turno matutino de este lunes en todos los niveles educativos de estos cuatro municipios. Se recomienda permanecer atentos a los avisos de la propia Secretaría, tomar medidas de autoprotección en las comunidades. Si la escuela es refugio temporal, el responsable deberá estar atento y todo el personal debe estar localizable vía telefónica. ¡Suscríbete al canal!